hola gente como están estoy aquí en león guanajuato méxico miren esa laguna hermosa con esa vista esplendorosa y hay unos animales aquí extraños traigo un guardaespaldas y este trajo tremendo bate pero no es precisamente para jugar golf no señores es para los cholos que llaman por aquí pero como pueden ver es un paisaje hermoso hacia allá queda el zoológico pero todavía no he ido cuando vaya al zoológico les muestro un vídeo ya está el zoológico y no piensen que los he descuidado en estos días que me organice les envío salud y todo y vuelvo y comento bueno y usted por qué es que se trajo ese garrote o que vamos a ahogar golf para defensa personal por si salen los cholos los pesos para los cholos mejor dicho pensé que vamos a ahogar golf cuando sacó el palo pero no imagínense por aquí hay hartos animalitos ardillas bueno es que he hecho es ahorita el cerca el zoológico y ahorita les muestro los animales que el otro lado hay vacas unas vacas grandes y vamos oa tú sí les quería mostrar algo interesante ni por ejemplo estas casas aquí se ve mucho como el arte pero aquí se meten a echar vicio de todas maneras es un lugar bonito lástima que a la influencia no el vicio y la corrupción y demás pero los paisajes son muy hermosos hasta el momento donde veo solo que hay que tener un poquito de precaución porque dicen que sale uno que otro cholo bueno pero mire los paisajes hermoso y el clima es similar al de bogotá más o menos que unos 25 grados por ahí o menos tal vez nos hace frío 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 en las tardes si puede llegar con a los 35 grados estilo girardos pero el clima muy agradable muy agradable así fresco fresco bueno y ahora en ese pedazo de acá como ya está cerca el zoológico hacen un tal safari entonces ahí uno alcanza a ver los animales metido en el carro no sé cómo será pero ya iremos y también a la gente de por aquí les gusta pescar si se presta para pescar esto bueno esos son los famosos gubatusis tremendos cachos y allí con unas hebras y otro animalito es que le van a ver si que es una pasión tan fuerte ay 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 ahora sigo andando y sigo gozando yo sigo andando y sigo gozando yo sigo andando y sigo gozando tono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.